Con la ampliación de 10 antenas en el sistema público de radiodifusión, por primera vez Canal 22, Televisión Educativa, Canal 11 y TVUNAM transmitirán en vivo las competencias de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El que hayamos hecho el evento este día, esta conferencia, no solamente tiene la oportunidad de que acaba de ser lanzada esta ampliación de cobertura, sino que me parece a mí que también es muy simbólico, porque hoy a las 10 y media de la mañana los medios públicos comenzamos a transmitir los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y esto también se vuelve una cobertura muy destacada. A través de 26 estaciones, el SPR retransmitirá la señal en 22 estados del país. Esto nos permite llegar a más mexicanos con televisión educativa y cultural para tratar de contribuir a crear mayor ciudadanía y restablecer el tejido social. Representa también la materialización de la alianza estratégica entre los medios públicos nacionales para la difusión de la diversidad cultural de nuestro país. Con información de Juan Carlos Castellanos y Ana Karen Alvarado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.